con nuestra unidad móvil, porque Daniel Ose, nuestro periodista, está en terreno muy ágil. Hoy día en la mañana comenzó haciendo deporte y eso le ha permitido moverse rápidamente de un punto a otro. Daniel, cuéntanos, ¿dónde estás? Hola, Yusuf. Una mañana helada. Estamos en este momento en Hualpén para contarles de una situación, por supuesto, que ocurrió durante la tarde de ayer en el condominio, cerca del condominio de Palos. Esto ubicado a la altura de Colón 9000, más o menos, para quienes se ubican en este sector. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió durante la tarde? Hubo un incendio que, por causas que se investigan, se originó justamente en este edificio que ustedes están viendo, en las imágenes de Boris Medina, donde concurrió personal de bomberos de esta comuna y donde, por supuesto, preocupó también no solo a las personas que viven en este lugar, sino también a los propios vecinos. Contarles que dentro de este edificio se habla que viven cerca de 16 personas y que están ocupando este lugar, posteriormente a los efectos que dejó acá en la zona el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Entonces, esta es una situación, por supuesto, que se originó durante esta tarde, pero también preocupa a quienes viven a cuántos, serán unos 30 metros más o menos, de este edificio acá, cercano al sector de Colón 9000. Y por eso que, en este momento, nos acompaña una de las vecinas residentes de este lugar. Y con quien vamos a conversar, por supuesto, también, para preguntarles, claro, cómo es la relación que ustedes tienen con estas personas. ¿Han tenido, quizás, algunos inconvenientes con ellos? ¿Cómo se llevan? Si nos pudiese contar de eso también. Buen día. Buenos días. La verdad que problemas con ellos directamente no tenemos, sino que el tema de los incendios que se producen, pero relación de que ellos sean conflictivos hacia nosotros, no, no existe eso. Hay algunos que trabajan y hay otros que han llegado ahora último, que no los conocemos, la verdad. Y en ese sentido, usted decía, ¿han ocurrido también incendios en este lugar? Entendíamos también que acá, por ejemplo, ellos se calientan durante la jornada con fogatas. Sí, en las noches se han hecho, hacen fogatas dentro de los departamentos y eso nos asusta la verdad también, porque se les puede ir las llamas y producir algo más grande, un incendio con mayor envergadura. Pero ustedes igual, me imagino, en algún momento comparten con ellos, conversan. Con algunos. Tenemos contacto como con dos o tres personas, pero por eso digo, a los otros la verdad que no sabemos quiénes son, ni los conocemos. ¿Son? Son muchos. Son muchos. El número tampoco lo sabemos exactamente. Muchas gracias, Soledad. Muy buen día. Ahí estábamos justamente conversando con una vecina de este sector, el condominio Los Palos, acá en Hualpén, contándonos un poco cuál es la relación que ellos tienen con estas personas que utilizan este lugar para pecnortar. pudimos también apreciar, ya justamente dándonos un recorrido rápido por este edificio, que efectivamente hay personas, por supuesto, por el respeto también que ellos merecen, no hemos querido compartirles esas imágenes a ustedes, porque también desconocemos cuál es la reacción que probablemente ellos pudieran tener al darse cuenta, por supuesto, que están siendo grabados por un canal de televisión, probablemente más de alguno de ellos pueda reaccionar de forma violenta. Hemos querido también, por supuesto, ubicarnos en un sector para resguardar también la seguridad de nosotros, pero básicamente la situación que les comentamos es lo que también relataba esta vecina. Ellos nos decían que no se han tenido problemas, no han registrado problemas con estas personas que vienen al interior. Ayer se produjo un incendio, es importante destacar eso, por causas que todavía se investigan. Entonces vamos a quedar, por supuesto, al pendiente también. ¿Qué nos van a decir por parte de la municipalidad de Hualpén? Ellos comprometieron a estar justamente conversando con nosotros en algunos minutos más, para también consultarle, por ejemplo, a la alcaldesa que pasa con la situación de calle de los vecinos. Recordemos, este es un lugar que está abandonado, está siendo utilizado por al menos unas 16 personas, y queremos saber justamente cuál es la respuesta que se le puede dar a estas personas que están viviendo en este lugar, y que ayer, por supuesto, sufrieron este incendio. Sí, Daniel, yo creo que ahí quedamos evidentemente en esta interrogante. ¿Qué es lo que pasa? Están ya determinados, son 16 personas. ¿En qué estado se vive? Yo creo que acá hay evidentemente una preocupación general. Por un lado, lo que ocurre en este inmueble que está abandonado, evidentemente el riesgo. Ayer los vecinos con mucha atención miraban este incendio, que podría haberse propagado fácilmente, que podría haber sido mucho más grave, y evidentemente lo que pasa, el por qué estas personas están ahí, qué hay detrás de toda esta realidad. Yo creo que nos vamos a quedar atentos, Daniel, a poder conocer una respuesta más formal, más concreta respecto a esta situación. Claro, claro. De hecho, nos comprometieron a declarar justamente la propia alcaldesa, Caterine Torres, a estar conversando con Matín en nuestra casa, a explicar justamente cuál es el trabajo que se está haciendo en esta comuna. Entendemos que el problema de situación de calle no es algo que solamente afecta a Hualpen, es algo que también afecta a las distintas comunas de la región, incluso del país y a nivel mundial. Entonces, básicamente es conocer también cuál es el trabajo que se está haciendo. Ellos llevan ya, más o menos, van a cumplir un año ya justamente a cargo de este municipio huelpenino, pero la preocupación está latente. Nosotros, por supuesto, vamos a quedarnos acá al pendiente de lo que pueda ocurrir y ver si es que incluso alguna de estas personas que, a lo mejor, están al interior de este edificio y quieren también a lo mejor compartir con nosotros y quieren conversarnos, por supuesto, también los micrófonos están abiertos, pero les señalamos por seguridad, hemos querido mantener la distancia, respetar también su privacidad. Entendemos a ellos en este momento que están descansando, probablemente no pasaron una muy buena noche, producto de lo que significó para ellos también este incendio. Nos imaginamos la preocupación también que ellos pueden tener justamente por lo que les ocurrió de un momento para otro, darse cuenta de que donde ellos acostumbran a pernoctar, donde ellos acostumbran a vivir, donde ellos acostumbran a realizar sus labores diarias de un momento para otro se encuentran con que se está incendiando. Es una situación, por supuesto, también preocupante para ellos y, por supuesto, vamos a quedar esperando cuál va a ser la respuesta que se le va y la solución también para quienes viven en estas condiciones acá en Gualpen como para también quienes viven en la misma condición, pero quizás en otro sector de la misma comuna. Bien, Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Nos quedamos muy pendientes de esta respuesta y de poder conocer cuál es la realidad. Lo que ocurrió ayer devela, sin duda, una situación más profunda detrás. Personas que, en situación de calle, personas que sin una propiedad definida tienen que pernoctar donde los pilla la noche y muchas veces aprovechar estos espacios abandonados para poder guardarse hacia el frío. Bien, Daniel, muchísimas gracias.